¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Repaso a Burgos. Un segundo, es que hay que controlar porque estaba mirando la hora antes de empezar, la miro ahora y vamos tarde, vamos muy tarde. No el programa, el programa va bien en hora, no, vamos tarde para las fiestas. Vamos muy pillados. Esto ya se sabía, pero hoy se ha vuelto a hablar de ello a nivel político y a mí me ha dejado muy preocupado. Las fiestas son nada, pasó mañana, como quien dice, estamos a 12 de mayo, queda un mes y 10-12 días, no queda nada y todavía hay un montón de cosas por hacer en el ayuntamiento de Burgos. No hemos sacado el concurso de los fuegos, no hemos sacado el concurso de Buen Llantar, no hemos sacado el concurso de carroza. Yo me estoy, como decía antes una compañera que tenemos aquí en Canal 54, no llegamos, no llegamos, no llegamos. Ella se estresaba así y decía esto, pues yo estoy igual, estoy en una situación de estrés, que qué va a pasar en las fiestas, qué va a ocurrir, o sea, qué angustia. Yo ya expliqué el otro día que es normal que la gente se despiste porque como las fiestas no pasan todos los años, pues es normal, ¿no? Pero es que claro, cada vez descubrimos cosas y nos dejan un poquito más intranquilos. Por ejemplo, con el tema de los fuegos artificiales. No hemos sacado el concurso, estamos en ello, ¿vale? Se va a sacar por el procedimiento de urgencias, estas cosas que todo el mundo respire, pero este año hay una diferencia sustancial y muy importante. Resulta que normalmente, pues será un concurso internacional, ya dijimos hace algunos días que este año no habría concurso internacional, lo que ya sabemos es que no va a haber ni concurso y solo va a ser una empresa la que lance las seis sesiones de fuegos artificiales. Esto, para la empresa que lanza, hombre, pues te quita estrés. Quieras que no, ¿sabes? Todos los años con ese estrés de ahí tengo que ser mejor que las anteriores, que las posteriores, tengo que sorprender. Aquí no, aquí no, porque eres tú y porque hagas lo que hagas vas a cobrar. Con lo cual, de hecho el PSOE dice que si son empresas pequeñitas, nos van a lanzar los mismos fuegos en distinto orden, ¿vale? Primero el rojo, amarillo, verde y azul, luego rojo, verde y azul, luego amarillo, rojo, verde y azul. La misma sesión en diferente orden. Vamos a pedir que se le ocurren un poco, ¿no? Que aburrido ver lo mismo siempre. Esto es como si nosotros les emitimos la primera sesión de fuegos artificiales y luego la repetimos el resto de los días. Marcha adelante, marcha atrás, desde la mitad, me desenteraría, ¿no? Luego dirán, no, estos de Canal 54 repiten mucho las cosas. No es verdad, es la sesión que es la misma, ¿vale? Pero no es el peor de los casos. Hay una cosa de los fuegos que me ha hecho mucha gracia hoy. Me voy a retrotraer al año 2003, 2004, 2005, por ahí. Nuestro infatigable compañero David, desde más o menos algunos de estos años en San Pedro, se ha dedicado a hablar con todas las pirotecnias, se bajaba ahí al río, cuando dejaban bajar al río, luego ya lo prohibieron y ha ido hablando con todas y cada una de las pirotecnias, en todos los idiomas sabidos y por haber, porque le ha dado igual que fueran alemanes, holandeses, italianos, españoles, ha hablado con todas las nacionalidades del mundo. Les ha preguntado, pues oye, ¿qué tal? ¿Qué van a hacer en la sesión? Etcétera. ¿Y cómo veían Burgos? Oye, pues desde, ya te digo, 2003, 2004, 2005, por ahí, más de 10 años en cualquier caso, en Canal 54, sistemáticamente año tras año, con sus declaraciones y lo que después hemos ido contando nosotros, ha quedado claro que no había sitio, que era inseguro, que faltaba espacio, cosas así. Bueno, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, y en el 2016 va el PSOE y dice, ahí va, que dicen los pirotécnicos que el sitio es del que se tiran los fuegos artificiales en el seguro. ¿Veis? Aplausos, aplausos. Muy bien, 10 años, 10 años diciéndolo. Claro, como solo nos informamos por un medio de comunicación, no nos enteramos de las cosas, ¿vale? Pero hay que mirar un poquito más allá. 10 años diciéndolo, por fin, alguien se ha dado cuenta, se lo han tenido que decir otros, ¿vale? Esto es muy habitual, esto pasa en las mejores familias, donde hay confianza de asco, te puedes liar a decir algo que te lo dice alguien de fuera y es donde haces caso, ¿vale? Bueno, pues se lo han tenido que decir los técnicos municipales para que digan, ahí va, que esto es, que está mal, que está mal la cosa. O sea, habrá quien piense, jo, estos socialistas, 10 años para darse cuenta, sí, 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 10 años, pero es que de momento son los primeros que se han dado cuenta, ¿vale? Espérate tú que ya verás cuando caigan los demás. O sea, mal, pero de los malos el mejor, hay que decirlo así. Bien que han pasado partidos políticos, no muchos, ¿eh?, pero algunos con siglas diferentes por el Ayuntamiento de Burgos en estos 10 años equivalentes a dos legislaturas y pico. Nadie se había dado cuenta, nadie se había percatado, claro, en fiestas estamos con el jiji y el jaja y no nos enteramos, pues esto, esto está pasando. Entonces, ¿qué ha hecho el PSOE inmediatamente? Bueno, pues vamos a buscar una nueva ubicación para los fuegos artificiales. Qué estrés también, ¿vale? Me parece mucho estrés esto de las fiestas, porque ya estamos buscando una nueva para las barracas, tenemos el colisión, pero que no nos acaba de convencer del todo si suena bien, para los toros como no hay enfermería, que jaleo todo. Yo pido relax, porque a mí no me gusta llegar a las fiestas estresado, y pido relax. Somos los burgaleses, somos ciudadanos y personas de costumbres. No podemos ahora las barracas a ver un sitio nuevo, los fuegos en un sitio nuevo, no podemos, entonces yo pido un poquito de cabeza, ¿vale? Si no podemos hacer los toros en el colisión por lo de la enfermería, vamos a llevarnos los toros al campus del Vena, ¿vale? Los ponemos ahí, ya está. Las barracas las quitamos de ahí y las ponemos entre los puentes San Pablo y Santa María. Por no marear a la gente, ¿vale? Siempre los mismos escenarios. Y los fuegos los ponemos en el colisión, que además de ser multiusos, tiene un agujero arriba, con lo cual podemos tirarlos súper bien, ¿vale? Por no marear mucho la perdiz. Mismos escenarios, cambiamos un poco. ¿Qué no nos gusta? Pues al año siguiente lo movemos. No sé, vamos viendo, ¿vale? Pero es que si no, uf, qué estrés buscar nuevas ubicaciones para todo, qué complejidad. Además, como vamos tarde con todo, yo creo que esto ya se va a poder ver en las fiestas de este año, ¿no? O sea, lo que decía yo al principio, el concurso de carrozas. Vamos tarde. O sea, ahora hay que decirle a las peñas que en poco más de un mes, que claro, me imagino que las peñas estarán integradas por gente que trabaja, que estudia, que hace cosas, que no se dedica al 100% a ser peña, ¿no? Me imagino, entonces tendrán menos hueco y menos tiempos para trabajar en las carrozas. Yo no descartaría que este año en la cabalgata veamos las carrozas todas pegadas con celo, con cinta aislante, porque claro, no da tiempo a echar pegamento y que se pegue. Ya no, ya no. Ya vamos mal. O sea, si seguimos más tarde todavía, en lugar de ver las carrozas en sí, vamos a ver a las peñas bajar con las piezas de las carrozas. Ya si eso, ya las montaremos. Más tarde todavía, al año siguiente, pues en lugar de esto vamos a ver bajar a las peñas sujetando el plano de la carroza que van a hacer. Y luego ya, si ya vamos más tarde, ya como mucho, pues nos lo cuentan. ¿Vale? Van a bajar las peñas, se van desfilando y van a llegar al palco. Bueno, la carroza que tenemos pensada para este año sería, imagínate así todo poliespan, ¿vale? A lo largo, así, y para arriba, y para arriba. Y entonces una niña dentro que me imagino que va a ser algo así, porque como sigamos retrasando esto, no vamos a tener más remedio. Que por otro lado, unas fiestas imaginativas tampoco serían tan raras, ¿eh? No nos hagamos imaginativas de cabeza, no de pertenecientes a imagina, que hay que matizar. El caso es que hay mucho estrés, hay mucho conflicto, y el PSOE ha dicho una cosa hoy que no lo habréis escuchado tampoco en esta tele nunca, 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 ¿eh? No creo que se haya dicho nunca. Y es que hay que fijar de una vez por todas las fechas de las fiestas. Que vale ya de que esto de que se muevan las fiestas, de que un año pilla en la última semana, otro año es la penúltima, que esto también da mucho estrés, ¿vale? Parece la Semana Santa, que nadie sabe por qué, pero la Semana Santa cae un año en abril, otro año en marzo, otro año en septiembre, no se sabe muy bien por qué. Bueno, pues las fiestas ya sabéis que actualmente hay una norma, no escrita, que dice que empieza en el viernes anterior al día de San Pedro, al día 29. Como este año el 29 cae en miércoles, pues empezamos el día 24. Si el día 29 cayese en sábado, empezaríamos el día 28, y las fiestas pillarían la primera semana de julio. Si el 29 cayese en viernes, como va a ocurrir dentro de dos años, las fiestas empezarían el día 22 de junio y por lo tanto no tocaríamos en absoluto julio porque acabarían el día 30. Un lío, un lío que estresa también. Entonces el PSOE dice que empiecen siempre el mismo día y chispón. Oye, pues hay que mirarlo, hay que mirarlo porque a mí me genera, yo para planificar la programación y todo esto, nos va mucho mejor una estabilidad, ¿vale? Yo me estreso mucho y no quiero, además hoy no quiero estresarme porque hoy estoy contento. Hoy se han presentado cosas muy buenas para la ciudad de Burgos y os voy a explicar por qué. Hay una aplicación nueva para los teléfonos móviles, cuidado, una aplicación súper moderna, una locura de aplicación que nada va a estar disponible, que se llama Mubit, ¿vale? Es que es moderna, suena hasta en inglés y si es en inglés tiene que ser moderno, ¿vale? No puede ser de otra forma. Mubit y sirve para los autobuses, ¿vale? Voy a explicar el funcionamiento de la aplicación. Tú te la descargas en tu móvil y puedes ver cuando llegan los autobuses a las paradas. No, no, pensadlo, pensadlo. Cuidado porque es muy novedosa y a lo mejor es complicado de utilizar, dale vueltas. Habrá quien diga, ah, qué bien, qué bien. Así yo voy a una parada y digo, ah, pues quedan tres minutos para que venga el autobús. No, 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 no me habéis entendido bien, no, no. Para no enredarme con explicaciones extrañas. Imaginaros el folleto de las líneas de autobuses con el horario de las paradas, ¿vale? Este que dice que hay 32 está en no sé qué barrio, hay 35, no sé. Imaginaros este folleto, ¿vale? Le sacamos una foto. Esa es la aplicación. Así sí, mejor, ¿no? Ha quedado más claro. Ahora, ¿quién diga? ¿Y esto para qué sirve? Oye, oye, ¿a qué sirve? Tenemos una aplicación para saber a qué hora llegan los autobuses, qué más quieres, ¿vale? Que podemos saber a qué hora llegan, pero no podemos montarnos en ello porque las máquinas que recargan la tarjetita no funcionan con billetes nuevos, ¿vale? Pero no hace falta montarse con la aplicación. Ya vamos viendo, joder, es que hay gente que lo quiere todo. No, 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 pero joder, a mí me parece bien tener una aplicación. Además, hostia, que hay una cosa más que no he contado. Claro, claro, claro. Hay una novedad de la aplicación. Y es que tú puedes escribir incidencias, ¿vale? No te las van a contestar, no pasa nada, ¿vale? Pero puedes escribirlas. Tú vas a un autobús y dices, qué mal, este autobús tiene los asientos rotos. Pues lo escribe. No pasa nada. O hay un atasco. La gente está con la aplicación diciendo, pues decía que el autobús tenía que llegar a I-33 y son I-37. ¿Qué está pasando? Pues hay un atasco. Bueno, pues si hay un atasco y algún usuario tiene a bien subir la incidencia, pues el resto de los usuarios de esa aplicación se enterarán. Si alguien tiene a bien subirla, el ayuntamiento no la va a subir. No te pienses ahora que va a estar aquí trabajando para el ciudadano. No, no, no. Pero si alguien la sube, pues ahí tiene una ventaja. ¿Vale? Yo, no sé, a mí me parece bien. Habrá gente que diga qué tontería, qué chorrada. A mí me parece bien. Y es que además hoy no tengo ninguna gana de enfadarme. Hoy estoy feliz, lo digo, porque hoy ha habido junta de gobierno y por primera vez, señoras y señores, siéntense, relájense, por primera vez, Gemma Conde ha contestado a todas las preguntas sin decir ni una sola vez no puedo contestarles. ¡Aplausos, alegría, fiesta, jolgorio! ¡Ha pasado! Creíamos que no iba a ocurrir, pero ha ocurrido. ¡Ay, qué maravilla! A mí se me caía la lágrima esta mañana. Según acababa la rueda de prensa y se marchaba Gemma yo con la lágrima. ¿Qué ha pasado? Los compañeros, no, no, tranquilo. Ya, ya, es que es una emoción muy fuerte. Ya ha ocurrido. En fin, estoy muy contento, así que lo mejor que voy a hacer es sentarme para relajarme, porque yo contento me pongo, ya veis, muy nervioso, empiezo a moverme mucho y no puede ser. ¡Vamos a empezar este auténtico repaso burgo!